Esto no es casualidad, cuando vea lo que hay atrás. Si cuando el DJ se motiva con el bajo, tú nunca quieres parar. Barbo, ole, reggaeton pa' que baile, pa' que se suelte, la música no me la cambie, ole, reggaeton pa' que baile, pa' que se suelte, la música no me la cambie. Mamá recé en los cinturones que vamos a despegar, el ambiente está bueno y la música pa' bailar. Ella dice que es timide y lo quiero comprobar, si no se suelta la buena la mala se va a soltar. Pon a flotar la neurona pero no te vayas en coma, por la nota que tengo siento que yo soy de goma. Bailando estoy bien suelto y a mi mente no razona, así se pone fresca, que el ritmo se detona. Esto se baila bien, chillen con la nota, relájate, suéltate a lo que te explota. Ole, reggaeton pa' que baile, pa' que se suelte, la música no me la cambie. Ole, reggaeton pa' que baile, pa' que se suelte, la música no me la cambie. Yeah, yeah. Tengo dentro de la receta, te pones reggaeton y tú rompes esa dieta. No hay prohibiciones y la gente me está abierta. No quiere una porción a tanta y quiero completa. Yeah, yeah. Está de noche y de día. Independiente, no le hace falta compañía. Ella es decente pero solo en el día, porque en la noche cama es la gana que tenía. La receta no es casualidad, cuando vea lo que hay atrás. Si cuando el DJ se motiva con el bajo, tú nunca quieres parar. Ole, reggaeton pa' que baile, pa' que se suelte, la música no me la cambie. Ole, reggaeton pa' que baile, pa' que se suelte, la música no me la cambie.